A las 10 de la mañana, ya lo anticipábamos, teníamos visita, hoy temprano yo lo anticipaba que íbamos a hablar un poco del deporte también aquí en la mañana de futuro. Todo hace a la información, anoche pude conocer a una persona, ya se la voy a presentar, también periodista, trabajó en Radio Splendid, en varios medios de la capital en Buenos Aires, y hoy volcado al deporte también, volcado al deporte hablamos del fútbol 5, o como se lo conocía, el papi fútbol, el fútbol de salón, el fútbol de sintético, estamos con Luis Pepo Ibarra que nos está visitando, viene con invitaciones desde Tandil, su lugar natal, radicado en Buenos Aires también, así que buen día, gracias por estar acá, por aceptar la invitación y de contarnos un poco y hablar del deporte, de esto que nos gusta tanto, que es la pelota y este deporte tan popular, ¿no? Buen día, buen día Silvia, gracias por la invitación, muy honrado de estar aquí, contento la verdad porque sé que la radio estuve preguntando, me está muy escuchada y te felicito por el programa, y bueno, sí, hablar de deporte... ¿Cómo es esto de primero estar trabajando en radio, periodismo y hoy volcado al deporte? Mirá, yo estudié periodismo deportivo porque soy un apasionado del fútbol, me gustan mucho otros deportes, el tenis principalmente, pero el fútbol es una cosa que me desvive desde chiquito, ya a los 10, 12 años, en un informe que me hicieron en el colegio, que le hacían a todos los alumnos, yo ya sabía que el fútbol era mío, y en ese informe ya a los 10 años decía, mi vieja lo tiene guardado, que iba a estudiar periodismo deportivo, así que imagínate. Fui a estudiar periodismo por eso, estuve trabajando, como decías vos, en medios grandes y medios chicos de Capital Federal, y en algún momento sentí que ya había hecho una experiencia como para decir, me vuelvo a Tandil porque la calidad de vida en Tandil realmente es otra. Yo tenía una hora de Bondi para ir a la redacción del diario Show, y más o menos una hora de Google, les predicaba dos horas de mi vida por día en Capital Federal. Entonces, en Tandil lo que me pasa es que estoy hablando con mis amigos, vamos a jugar un partido de fútbol, y en medio de una hora estamos jugando un partido de fútbol, entonces elegí otra calidad de vida, elegí volver a Tandil. Jugaba torneos de fútbol en Pilar, en Buenos Aires. ¿Sos bueno para el fútbol o no? Medio pelo. Tengo cierta técnica, pero pechito medio frío. Si nos meten dos patitas ya no me enríe, soy sincero. Y bueno, jugando esos torneos en Buenos Aires, notaba que no estaban por ahí por una cuestión de volumen, en Buenos Aires no le daba tanta bola a los equipos, yo dije, cuando me vuelva a Tandil voy a fusionar mis dos pasiones, el fútbol y el periodismo, voy a hacer un torneo. Arranqué haciendo un torneo chiquitito, después creció, en Tandil es muy popular el torneo Copacosa de Serranos, y una vez, de inquieto que soy nomás, empecé a buscarle la vuelta. Siempre daba los mismos premios, y yo voy a buscarle una vuelta distinta, voy a empezar a cruzar a los campeones de mi torneo con otros campeones de otros torneos. Y la verdad que esa idea aprendió mucho, y es el día de hoy que hemos llegado a este Nacional de Campeones, que lo estoy recorriendo todo el país, invitando a organizadores que sean serios y responsables. Bueno, hoy el día me trajo Chaco. Y esto de fútbol de salón que no tiene techo, porque cada vez va creciendo, va creciendo, hay equipos que se van conformando equipos, y lo bueno de todo esto es que, bueno, arrancó con una parte que es libre, ¿no? Hablamos de los chicos, de los jóvenes, porque muchos dicen, sí, pero los jóvenes nomás juegan fútbol de salón, fútbol 5, sintético, ¿no? Está el senior, están de 40 años también, están las damas también, o las mujeres que también se van prendiendo esto, y esto va creciendo cada vez más, ¿eh? Sí, la verdad que en Tandil nosotros nos sorprendimos, nunca imaginábamos que íbamos a llegar a tener 200 equipos de fútbol amateur. Y hay más. En una ciudad de 140.000 habitantes. Pero empecé a recorrer otras ciudades.